Pueden ser hostiles en el sentido de que pueden perjudicar la salud o la seguridad integral del personal de una determinada empresa. O también, no solamente los dispositivos que estén integrando al sistema SCTB, sino que sean parte del activo, del patrimonio de una empresa. Y gracias a nuestros sistemas inteligentes, vamos a ver más adelante con algunas soluciones que disponemos, podremos tomar medidas o configurar alguna cuestión como para salvaguardar el patrimonio y también la integridad del personal. Con eso nos referimos a ambientes hostiles. En el temario de presentación de hoy, y no tanto así punto a punto, sino como intercalado, vamos a ver qué factores se involucran e influyen en la hostilidad a un determinado ambiente. Vamos a ver algunos escenarios más comunes y los que más pueden llegar a perjudicar todas estas cuestiones que les mencioné anteriormente. Vamos a ver algunas soluciones o implementaciones para cada uno de los casos. Y como les dije, orientándonos tanto a la seguridad patrimonial de los dispositivos de SCTB, como del activo de una empresa y también el personal que esté empleado y esté trabajando en determinado ambiente. Bueno, por un lado, tenemos factores que pueden influenciar en la efectividad del sistema. O sea, básicamente esto lo que harían es que imposibiliten o dificulten la visibilidad de nuestras cámaras de video. Los factores comunes que podemos encontrar son niebla y tormentas, que bueno, es bastante obvio, perjudican de manera directa la visualización de un video, dado que una cámara de video común y corriente no puede ver a través de la niebla, al igual que el ojo humano. Y lo mismo pasa con las tormentas, que debido a la lluvia, ya sea porque está cayendo agua por enfrente del lente o porque hay una lluvia torrencial, no nos permite ver a través de la misma. También otros factores que perjudican la efectividad son la oscuridad total, que por lo general son temas resueltos con iluminación infrarroja, para los que ya están en tema, sabrán que la gran mayoría de cámaras vienen ya con infrarrojos integrados. Y también otro problema puede ser el exceso de luz, que si una cámara no tiene quizás algún procesamiento interno de la imagen, puede llegar a crear blancos, que se dicen blancos quemados, o encandilamientos directos de la cámara, ya sea por luz natural de sol, los reflejos o luces artificiales. Otro factor que puede influir ahora, ya no tanto de manera directa, sino que de forma indirecta, es la temperatura. En ambiente, quizás, el calor puede que no sea tan afectado en la imagen, sino más que nada en la calidad de las señales. Hay algunos dispositivos, fuentes de alimentación, balones, etcétera, que deben trabajar dentro de cierto rango de temperatura, y si trabajan fuera de ese rango no significa que vayan a estropearse o a disminuir su vida útil o romperse, sino que simplemente no trabajan de la manera para la cual fueron diseñados, y comienza a introducir distintos ruidos en la señal, como puede ser, como se conoce el ruido térmico en electrónica, que se ve como un puntito, quizás, en una imagen de video, analógica, por ejemplo. Y por otro lado, el frío, ya temperaturas muy bajas, excesivas, pueden llegar a perjudicarse un poquito más de manera directa debido a condensaciones o nieve. Mismo también, una combinación entre bajas temperaturas, un exceso de humedad y un exceso de polvo, puede llegar a combinarse creando la presencia de capas de tierra o de mugre que pueden obstruir directamente la cámara, o quizás obstruir lugares o lentes o housings, de manera que no es tan eficiente la imagen de video. Por otro lado, el vandalismo es un factor que ya no es natural o del ambiente, pero lo consideramos dentro de ambientes hostiles porque se conoce hoy en día que hay regiones con más casos de vandalismo que de otras, y pueden afectar, sí, de manera directa, porque mueven de ángulo a cámara o de manera indirecta porque modifican el entorno o por pintadas, al igual que la flora y la fauna, en el caso, volviendo al caso de los factores naturales, que la flora, por ejemplo, con el natural crecimiento de una planta, puede obstruir la imagen de video o la fauna en cuanto a animales que pueden crear quizás sus nidos o una estela araña. La estela araña quizás es el caso más común para tener en cuenta porque obstruye directamente el video y hace que la cámara, en la mayoría de los casos, si tiene foco automático, quede enfocando directamente la estela araña, como se ve en la imagen de abajo. Y son cuestiones que hay que tener en cuenta, obviamente, en ambientes que tienen mucha vegetación, son muy frondosos. Al mismo tiempo, la fauna, asociándola un poquito a la efectividad de la cámara, pueden llegar a dañar directamente al equipo. Y otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de los recursos, que por no tener alimentación en el campo, o tener potencia o distribución de cableado, nos puede llegar a limitar, quizás en algún punto, si nosotros no estructuramos bien la red, ya sea la parte eléctrica o la parte del enlace de las señales, podemos llegar a quedarnos limitados dentro de cierto rango, quizás dentro de la banda, por ejemplo, de cantidad de canales. O si no tenemos buena alimentación, no podremos utilizar iluminadores que nos permitan favorecernos en lugares oscuros. Entre otras cuestiones que pueden ser quizás un poco más accesorias, pero que también tenerlas en cuenta, como son los soportes, los muros, luminarias, postes, etc. Que nosotros, quizás estando en pueblos o en ciudades, estamos acostumbrados a verlos, pero en lugares ya un poco más descampados, son cosas que hay que tener en cuenta previamente al diseño de una red, de un sistema. Por otro lado, hay otros factores que influencian ya de forma directa y que afectan al dispositivo, tanto como las descargas atmosféricas, este es el más común de todos. Hemos recibido miles de casos de equipos que se queman por descargas atmosféricas. Esto es debido a que o no está bien diseñada la puesta a tierra del lugar, o no están puestas las protecciones necesarias. Para esto, en el caso del sistema de la parte de alimentación de los equipos, basta con tener bien puesta una jabalina o un sistema de puesta a tierra. Y en el caso del cableado de las señales, hay distintos dispositivos que se pueden utilizar por medio, como son fusibles de gas que absorben, digamos, las descargas estas, se queman obviamente, pero evitan que se quemen los equipos de nuestro sistema de CCTV, que se justificará, por supuesto, si estos son más económicos, más caros, perdón, que las protecciones que estemos utilizando. En el caso de los cables de señal, también se suelen utilizar unos aisladores de tierra, que básicamente lo que hace es aislar galvánicamente, o sea, físicamente, las dos masas dentro de un enlace cableado a través de un transformador. No es más que eso. Por otro lado, ahora sí, ya afectando el dispositivo, hablamos de temperaturas extremas, extremas al punto de que las componentes pueden llegar a funcionar de manera incorrecta y a sufrir desperfectos. Para los que saben algo de electrónica, los dispositivos de semiconductores, como transistores y cualquier microchip que trabaje con TVJ, suelen tener un problema de embalamiento térmico, que hace que, en el caso de que un transistor se eleve su temperatura, si no está bien diseñado el sistema o si estamos con algún producto de baja calidad, que es lo que suele pasar comúnmente, este se embala térmicamente, aumenta la capacidad de amplificación que tiene dicho transistor y empieza a circular más corriente, elevando más la temperatura, aumentando más la amplificación que tiene el transistor y así entra en este especie de embalamiento donde se termina quemando todo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las temperaturas. Y para el lado del frío, si bien el frío, por lo general, la electrónica no suele perjudicarla, sí puede hacerlo con las partes que son motoras, como, por ejemplo, los motores que manejan un domo PTZ en las coordenadas de pan tilt, o bien las que tienen las cámaras de consumo motorizado, que pueden llegar a quedar trabados directamente debido al frío. Al frío extremo, por supuesto. También suelen estar afectadas, como les decía antes, por malas prácticas de instalación, si no se tienen los recaudos necesarios, o si no se instalaron de maneras correctas, la parte, que por lo general, la parte de potencia de alimentación de las cámaras. Hay que tener en cuenta también los transitorios que pueden haber en la red eléctrica. En cuanto a transitorios, nos referimos a conexiones, desconexiones, o encendidos y apagados de maquinarias que consuman muchísima potencia, o también a dispositivos que trabajen con fuentes switching de alimentación y que sean muy potentes. Estas fuentes switching, como la que tienen los balastros de los tubos de luz, suelen introducir un montón de armónicas en la red. Armónicas, nos referimos a armónicas a múltiplos de los 50 Hz de alimentación, que no son filtrados luego en la red eléctrica, y si no se ponen los filtros necesarios, o si no se utilizan bancos de capacitores, por ejemplo, para corregir los factores de potencia, pueden llegar a perjudicar también nuestro sistema de CCTV, que por lo general es mucho más vulnerable a este tipo de cosas. Más teniendo en cuenta, en el caso de los equipos analógicos, que pueden llegar a introducir ruido directamente, y si no fue detectado, esto después vamos a tener un video grabado con un montón de ruido en imagen. Finalmente, también vamos a tener en cuenta acá, afectando directamente al dispositivo, el vandalismo de la fauna, o sea, el vandalismo sería un acto de rotura, o sea, que estén atacando a la cámara directamente, al igual que la fauna. Si la dejamos instalada a alguna cámara, quizás sin las protecciones necesarias, puede que los animales de determinada región terminen haciendo pelota a la cámara. Y finalmente el tema de la humedad y las lluvias, esto es algo que ya está resuelto hoy en día, porque la gran mayoría de los equipos que son aptos para el exterior tienen la determinada certificación de IP, y cuando digo IP no me refiero a la dirección de una red, sino al Ingress Protection, que es una certificación que se hace para protección contra polvo y agua. Para los que no la conocen bien, se certifica con dos numeritos, o sea que se manda a un laboratorio a hacer esas pruebas para que esté certificado bajo esa norma, y son dos dígitos que habrán visto generalmente en las hojas de datos, que figuran por lo general al final, son referentes al housing de las cámaras, o al dispositivo que estemos instalando en el exterior, y ya cuenta como apto para el exterior los equipos que son IP55 en adelante, IP55, IP65, 66, 67, 68, lo que nos dicen estos números básicamente es lo inmune que es el housing a que entre polvo y líquidos. De esos dos dígitos, el primer dígito nos dice qué tan inmune es a distintos tamaños de partículas de polvo. Obviamente, si es un valor más pequeño, si el primer dígito es un 1 o 2, podrá filtrar un tamaño de partículas más grande, en cambio si el número es más elevado, como el 6, que es el valor máximo, estará totalmente sellado para cualquier tamaño de partícula de polvo. Bueno, acá estoy viendo ahora en el chat que nuestro compañero Fernando envió una tabla del índice de protección. Eso es muy útil para tener en cuenta, siempre de machete, en caso de que tengamos que hacer alguna instalación. Y como les comentaba, el segundo dígito nos permite indicar qué inmunidad al ingreso de líquidos tenemos. También va desde el 1, que sería el menos inmune, y va hasta el 8, que ya está referido a sumersión directa en agua durante una cantidad de tiempo. Esto está, obviamente, todo normalizado y estandarizado bajo ciertas normas. Acá me preguntan con respecto a la altura sobre el nivel del mar, si pueden estar más de 400 a 4.000 metros. ¿Y eso dependerá? Sí, cómo no. Dependerá del dispositivo, por lo general, van a ver también las especificaciones técnicas de la cámara, y está referido eso un poco también a una mezcla entre las capacidades de amplitud térmica en las que puede trabajar y de presión. Hay más que por la altura, lo que hay que tener en cuenta es el rango de presión en la que puede trabajar la cámara, que lo pueden ver especificado en PSI, que es una unidad de medición de presión, o en atmósferas o pascales, quizás, o en bares. Después voy a ver si abrimos alguna fichita técnica de alguna cámara para chequear estas cosas. Y me preguntan acá si podemos repetir el detalle de las normas IP. Como les decía, la norma IP tiene dos dígitos. El primero, que nos indica la inmunidad al ingreso de polvo al dispositivo, o sea, al housing. Y el segundo dígito nos indica la inmunidad contra líquidos. El primero va del 1 al 6 y el segundo va del 1 al 8, siendo el 1 el menos inmune y el 8 o el 6 el más inmune. O sea, que menos deja entrar cosas. Como les dije antes, por lo general, ya con que sea un gabinete o un housing, o sea, una carcasa IP55, ya lo podemos utilizar en exterior. Acá consulta Eugenio también, si en una instalación a campo abierto, el UTP puede comportarse como una antena de dipolo. Eso sería solamente si tenés el par del UTP abierto en el extremo. Si el circuito está cerrado en ambos extremos, no lo afecta porque, como bien sabrán, el UTP trabaja como una señal balanceada. O sea, que no tiene masa, al contrario que el coaxil, que sí tiene masa y tiene la masa recubriendo al lado positivo, digamos. Entonces, el UTP, y gracias al balón, cumple con esta especie de señal que se autocancela entre el par trenzado para ser más inmune al ruido y cerrar, obviamente si está cerrado, como te dije anteriormente, en ambos extremos y ser inmune a emisiones electromagnéticas externas. Si llegás a dejar un par trenzado muy extenso, abierto en un extremo, pero cerrado en el otro, como podés llegar a comprobarlo en un grabador, podés comprobarlo con un grabador si pones un balón del lado del grabador y del otro lado pones una bobina UTP muy extensa y dejás el par en el extremo abierto, vas a ver cómo te va a introducir un montón de ruido o vas a empezar a ver quizás alguna lluvia o algo por el estilo en la imagen. Y en esa instancia sí te va a estar funcionando como una especie de antena Ípolo. Después, por otro lado, teniendo en cuenta ya cuestiones orientadas a la seguridad del personal, o sea que pueden afectar a la salud, a la integridad del personal. Por lo general son ambientes industriales, donde pueden haber factores tales como el calor extremo o el fuego en calderas o en fundiciones o ese tipo de ambientes. También estarán expuestos a maquinaria mecánica pesada que puede llegar a afectar de manera directa la integridad de las personas. Esto veremos más adelante que tenemos ciertas herramientas en CCTV para poder evitar que estas cosas sucedan, haciendo alertas automatizadas o perímetros virtuales. También tenemos riesgo de choque eléctrico, que sería más o menos lo mismo que la maquinaria pesada, pero ya este es un riesgo que es invisible al ojo humano y que hay que tener más cuidado todavía con el tema de las alertas y las áreas restringidas. Lo mismo sucede con la presencia de explosivos. Si bien la gran mayoría se pueden percibir debido a olores o visualmente, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ya que estos peligros al desatarse pueden llegar a perjudicar no solamente a las personas, sino a todo el establecimiento, ya que se propagan de manera muy rápida las explosiones, los fuegos, etc. Por lo general, están orientadas a lugares donde hay presencia de gases de manera constante, tales como refinerías o de polvos también, combustibles, tales como silos de harina o plantas de fertilizante o ese tipo de instalaciones. Finalmente, otros factores que pueden afectar a la salud pueden ser sustancias o químicos nocivos que puedan perjudicar a la respiración, por ejemplo, si no se toman las medidas necesarias. También las alturas, en caso de que no se tengan las protecciones necesarias, pueden ser vigiladas de manera remota con un sistema de CCTV para poder prevenir que suceda algún accidente. Y finalmente, otros factores que podrían llegar a perjudicar al personal pueden ser las zonas inseguras o villas, que bueno, todos sabemos ya cómo pueden llegar a perjudicar de manera ya un poco violenta al personal, al igual que ciertos animales que pueden llegar a estar sueltos en determinado sector, los cuales debemos tener siempre prevenidos y alejados de la zona de trabajo. Acá Eugenio nos pregunta por el chat si en las refinerías las instalaciones eléctricas se rellenan con sello, con un yeso, perdón. Sí, por supuesto que es necesario también en CCTV, en el caso de los conductos de enlaces cableados o alimentación. En el caso de algunos enlaces de señal, se suelen utilizar unas barreras que se llaman barreras de seguridad intrínseca. Básicamente lo que tienen estos dispositivos son unos limitadores de corriente, que son diodos Zener, y lo que hacen es, en caso de que haya algún chispazo o algún exceso de corriente, estos absorben la chispa, digamos, y evitan que se produzca una ignición en estos gases. Pero sí, por lo general, todas las instalaciones, si hay, si la certificación del área explosiva lo requiere, se deben hacer con los conduits, que son estos tubos o canales para los cables, que suelen llenarse o con un yeso o también con otro material que es como una espuma. Habrán visto cuando se hacen determinados packaging para rellenar una caja que se inyecta una espuma que se autoinfla. Bueno, se usan también ese tipo de cosas. Y la idea es que quede todo el ducto totalmente sellado para que no circulen ni gases ni ningún otro tipo de combustible que pueda trasladarse de un lugar que sería un área explosiva a un área segura. Eso en refinerías, tanto en refinerías como en plantas de fertilizantes y este tipo de áreas ultra explosivas, suelen estar bien delimitadas las áreas donde se certificaron como zonas explosivas y las que se certificaron como zonas seguras. Verán que, bueno, el personal que anda por ahí anda con trajes anti-flama, al igual que los vehículos. Se tienen un montón de cuestiones en cuenta como si tienen que trabajar en campo. Se utilizan pulseras antistáticas también y todos los elementos que sean necesarios para que no haya ni siquiera una chispa, porque imagínense que con la cantidad de gases que hay, esa chispa puede llegar a detonar una explosión o un incendio enorme. Hace un par de años hubo en el complejo industrial de la Plata, PYPF, un incendio muy importante que llegó a la pérdida en millones de dólares a la planta y tuvieron que reinvertir en un montón de maquinaria y expositivos. Así que en el caso este de las refinerías es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. Bueno, eso fue un poquito en cuanto a los factores que se pueden combinar para hacer a un ambiente hostil, tanto para los equipos como para las personas y como para la eficiencia de la vía de vigilancia. Ahora vamos a tomar algunos casos más comunes, como verán acá en la diapositiva que tenemos en pantalla. Vamos a ver lugares que son muy descampados, lugares con regiones muy frondosas, o sea con muchos árboles, mucha flora, mucha fauna, ambientes marítimos, zonas explosivas, que es de lo que estábamos hablando recientemente, lugares con altas temperaturas y entornos industriales. En el caso de las zonas descampadas hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta especialmente que son las condiciones naturales de dicho entorno. En estos entornos por lo general son lugares que están a campos abiertos, que puede haber presencia de distintas especies, tanto de animales como de plantas que pueden perjudicar a nuestros sistemas. Y también hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las cuestiones climáticas que, como dijimos antes, pueden influir tanto en los dispositivos como en la eficiencia de los dispositivos. Hay que tener en cuenta también la distancia a los centros urbanos o pueblos que tengamos y esto más que nada por, como decía acá, la disponibilidad y el acceso rápido a los recursos, ya que, y ahora yéndonos un poco de la protección de los equipos y las personas, sino la eficiencia de nuestro sistema de CCTV, la eficiencia no solamente es ver bien las imágenes, sino poder tomar medidas de manera rápida en caso de que algo suceda o de manera preventiva para tomar medidas antes de que algo suceda. La idea de tener una buena comunicación con los centros urbanos o pueblos es para poder comunicarnos con las autoridades necesarias en caso de que localmente no haya alguna fuerza de seguridad y así poder tomar las medidas preventivas o correctivas respecto según sea cada caso. Algunos de los problemas que estas zonas traen aparejados son la maleficiencia de los sistemas más comunes, los sistemas convencionales, que pueden ser sistemas analógicos o sistemas quizás IP, que no tienen alguna, algo en particular que nos hagan trabajar mejor a largas distancias. También las distancias nos suelen influir en el tema del campo que podemos cubrir, ya que si queremos ver a lugares más lejos tenemos que usar lentes más grandes y los lentes más grandes, como ya sabrán, lo que hacen es sacrificar ángulo de observación que tiene la cámara y si tenemos menos ángulo vamos a tener que poner más cámaras haciendo nuestro sistema más costoso. Y como les comentaba antes también el problema es el arribo de las fuerzas de seguridad en caso de que no hayan fuerzas locales que pueden llegar a demorar si no se diseñó bien el emplazamiento de las cámaras para tomar medidas de forma preventiva. Siempre estos sistemas los tenemos que hacer principalmente en las zonas que son descampadas para tomar medidas preventivas. ¿Dónde generalmente tenemos que tener muy en cuenta estas cosas? En lugares descampados, tales como barrios cerrados y countries, que por lo general son clientes que van a invertir en soluciones para este tipo de cosas, o pueden ser también chacras o campos de deporte que estén alejados de algún centro urbano. Finalmente, para la solución de este tipo de cuestiones, lo que necesitamos tener en cuenta es el uso de sistemas más complejos, o sea, vamos a tener que invertir un dinero más para poder solucionar o tener en cuenta estas medidas preventivas. Vamos a tener que tener un monitoreo continuo de manera externa, o sea que en el caso, por ejemplo, de un country, además de tener un monitoreo de una garita interna, quizás, necesitamos tener siempre un enlace de manera continua con algún centro de monitoreo exterior, que puede ser una empresa externa o no, o un enlace directamente con las fuerzas de seguridad del pueblo más cercano. También, en el caso de la flora y la fauna, por ejemplo, debemos complementar nuestros sistemas con accesorios que protejan los equipamientos, ya que son equipos por lo general costosos, y para esto podemos utilizar jaulas o esas barras de pinches que se usan para proteger contra animales, al igual que determinados housings o casas que nosotros también trabajamos y comercializamos, que tienen, no sé si habrán visto, algunos con una especie de limpia vidrio. Este limpia vidrio que habrán visto en los housings, en las cámaras, no están hechos solamente para la lluvia, sino que principalmente es para la acumulación de polvo apelmazado que se hace en los vidrios. La idea es que con esto podemos hacer una limpieza de manera remota sin tener que treparnos a un poste de 10 metros de altura. También otros accesorios que pueden llegar a ayudar mucho al cuidado de nuestros dispositivos pueden ser sensores infrarrojos que activen señales sonoras o luminosas de manera automática para ahuyentar animales o mismo para ahuyentar ciertas personas que puedan por actos vandálicos destruir nuestros sistemas. Al igual que las protecciones contra descargas atmosféricas que les comenté anteriormente, que suelen instalarse en lugares muy abiertos para que éstas no destruyan o quemen nuestros dispositivos. En el caso de la cobertura de los lentes, que dijimos que necesitamos lentes más grandes, pero que debido a eso perdemos campo de visión. Para esto, por lo general, se suele utilizar domos PTZ, que para los que no saben, ya desde hace mucho tiempo los domos, tanto HDSB como los IP, tienen funciones de autopatrullaje que se programan de manera muy simple, que básicamente es configurar de manera interna en cada domo ciertos presets, que son lugares, direcciones a los que apunta. O sea, cada preset es una dirección determinada, que puede ser un acceso o un alambrado o algo por el estilo. Y podemos configurarlo para que haga una seguidilla programada de un preset a otro, y así poder tener una cobertura mucho mayor, sin la necesidad de instalar tantas cámaras separadas para cubrir el mismo ángulo que podemos cubrir con un solo domo. Lo mismo sucede con las cámaras térmicas, o las cámaras de alta sensibilidad, que nos permiten ver en lugares muy oscuros o a través de la niebla. Y es muy importante también que se invierta en equipos robustos que tengan una muy baja tasa de fallas, debido a que puede llegar a ser muy costoso tanto el mantenimiento como el reemplazo de estos dispositivos, no tanto por el costo del dispositivo, sino por el costo de la mano de obra de tener que ir a determinado lugar que está súper alejado de donde trabajamos normalmente, a hacer el trabajo de mantenimiento o de instalación de algo nuevo. También algo que es muy importante a tener en cuenta es el conexionado y los enlaces de señal en este tipo de esquemas, ya que, como les dije antes, la falta de recursos es algo que predomina en lugares descampados. Entonces, por lo general, hay que tener en cuenta los enlaces, tener enlaces redundantes, ya sean cableados o inalámbricos, en caso de que ocurra algún corte accidental por cuestiones naturales o por cuestiones intencionales, por alguien que quiere interferir en nuestro sistema de seguridad y nos puede dejar así directamente toda una zona. Así que, en este tipo de sistemas, se suelen implementar esquemas de conexionado redundantes. En cuanto a redundantes, nos referimos a que no tengamos solamente un enlace, sino que tengamos varios, o se configure de manera o de anillo o de estrella. Finalmente, y hablando un poco de las soluciones que podemos ofrecerles nosotros como Big Deeper, habrán visto que tenemos toda una línea de cámaras térmicas y de cámaras con sensores Starlight. Las térmicas, como les comenté anteriormente, nos permiten ver tanto en la oscuridad, nos permiten hacer detecciones de intrusos a muy grandes distancias. Y eso nos permite ampliar el perímetro virtual que tenemos para tomar medidas preventivas. Y los sensores Starlight, lo que nos permiten es ver a color aún en bajas condiciones de luz. Gracias a esto, en caso de que algo suceda, nosotros vamos a tener mucha más información en una grabación que está siendo hecha de noche. También contamos con domos Smart, que tienen autotracking de objetivos. Esto cubriría el caso de las grandes distancias, reemplazando a varios puntos de cámaras fijas. También contamos con domos Smart, con infrarrojo láser, que tiene un alcance extendido de hasta 500 metros para iluminación nocturna. Para el tema del conexionado, contamos con switches CCTB. Para los que no lo conocen, los switches de Signus Electronics, que estamos trabajando actualmente. Son algunos modelos, son modelos industriales, que vienen con un rango de trabajo de temperatura más amplio que los comunes, y también tienen módulos de fibra óptica para interconectar a grandes distancias las pequeñas redes de cámaras CCTB que tengamos a el centro de monitoreo o hacia el otro punto o nodo de conexión que tengamos. Al igual que estos switches, vamos a estar trabajando a partir de mediados de agosto, más o menos. Una línea de radioenlaces para CCTB, tanto en 2 GHz como en 5.8 GHz. Estos van a tener varios modos de operación, lo veremos más en detalle cuando hagamos el lanzamiento oficial. Pero, sepan que al igual que los switches que tenemos de CCTB, tienen una configuración especial para CCTB que nos permitirá tener una mejor conectividad con todo lo que son cámaras IP y menor pérdida de paquetes. Bueno, eso fue lo referido a regiones descampadas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre regiones perondosas. Con regiones perondosas nos referimos a lugares donde haya excesiva vegetación. Por lo general, en este tipo de lugares, acá me habían indicado por el chat que agreguemos donde hay lagunas o arroyos. Ya estaría involucrada este tipo de regiones también, no solamente en los descampados, sino que en las regiones perondosas suelen haber muchos ríos. Es de ahí que tenemos tanta vegetación. Y especialmente hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, ya que por lo general, estas suelen ser lugares que llueven muy seguido, dentro de un mismo año. Y hay que tener especial cuidado a pequeños insectos en cuanto a la fauna que pueden llegar a tapar la visibilidad de las cámaras. Como también la flora que, bueno, sabrán que donde crece cualquier plantita delante de una cámara no va a estar impidiendo la correcta visualización. Hay varios casos de uso de CCTV en este tipo de regiones, no solamente en Expedición Robinson, sino que también lo han estado utilizando algunos clientes para el cuidado de ciertas especies de animales y el seguimiento, o quizás hasta para programas de televisión, donde lo que hacen es hacer el cuidado o el seguimiento de una especie que puede llegar a esta extinción. Y es por eso que acá se indica en los ítems, que ahí hay que tener en cuenta también el objetivo del sistema. Es importante saber si esto lo vamos a estar usando como sistema de seguridad para cuidar alguna compañía o alguna residencia o alguna empresa, o como les comenté anteriormente, como un sistema de CCTV orientado a fines de entretenimiento o al cuidado de una determinada especie. Los problemas que este tipo de regiones traen aparejados es el alto grado de inspección y de mantenimiento que hay que tener programado para poder evitar que la flora y la fauna perjudiquen la eficiencia de nuestro sistema. Vamos a ver que tenemos un área visual mucho más limitada, al contrario que los lugares descampados, o sea que vamos a necesitar lentes con distancias focales más pequeñas, que si bien cubrirán, tendrán un mayor ángulo de cobertura, estos tendrán una cobertura en cuanto a la distancia mucho más pequeña, o sea que hay que tener cierta variedad ahí de lentes en la instalación. Tenemos una mayor probabilidad de mal funcionamiento debido a condiciones climáticas, tanto por descargas atmosféricas como por tormentas, y también tenemos un problema en el acceso a los recursos que podemos llegar a tener, tanto por la alimentación a nuestros sistemas, como a los recursos de seguridad, de fuerzas de seguridad, que pueden estar igualmente alejadas que sucede con los lugares descampados. Algunos métodos para poder solucionar este tipo de cuestiones es tener una extrema precaución para la protección de los sistemas, al igual que comentaba para los lugares descampados, se pueden utilizar jaulas o distintos dispositivos automáticos o motorizados que tengan constantemente descubierto el ángulo de la cámara. Se suelen utilizar también sistemas de alimentación que no dependan de la red eléctrica, sino que sean sistemas autónomos con paneles solares y reguladores de carga. Tenemos particularmente un cliente que hace este tipo de soluciones, donde tienen instalado un sistema de CCTV en una reserva natural, donde están protegiendo una especie de un leopardo, si mal no me equivoco, y donde los puntos de vigilancia que tienen instalados son postes con un gabinete donde hay un regulador recarga, un panel solar, un banco de jaguareté, acá me corrigen internamente que es de jaguareté, no de leopardo, creo que no hay leopardo acá en Argentina, y lo que hacen es estar directamente independizados de la red eléctrica, ya que tienen este sistema autónomo de alimentación para las cámaras, donde tienen instalado en el gabinete, además del regulador de carga, un switch que utilizan para alimentar a las cámaras que tengan montadas, y por supuesto debe ser un switch de uso industrial para soportar las condiciones de temperatura o climáticas que puedan haber en el lugar. Finalmente, para todo el enlace de señales, se utiliza una red 100% inalámbrica. Esto es un tema también para el montaje de las antenas, porque las antenas, los CPE o radioenlaces, suelen tener este problema de que para comunicarse de manera correcta deben tener línea de visión, y es algo que en lugares freundosos también hay que tener en cuenta. Para esto no queda otra más que tirar postes mucho más elevados, o utilizar la misma agitación como poste, y así poder dejar los enlaces en línea de visión para que no perdamos la señal. También hay el uso de cámaras de 4K y térmicas de largo encance. Esto lo había puesto acá más que nada por el tema de que si el objetivo del sistema no es para seguridad, es para fines recreativos o de protección de determinadas especies. Por lo general, al tener pocas cámaras montadas, podemos instalarlas de manera tal que cubran un campo de visión muy amplio, y el uso de las cámaras en 4K es muy útil para estos casos, porque nos permite luego, cuando hagamos una inspección del video, tener mucho mayor detalle en pequeños puntos dentro de este gran campo de visión. Verán en algunos sistemas que tenemos nosotros, tanto en el Smart PCS como en grabadores que viven hoy en día, que se puede configurar algo que se llama Smart Split, creo, o Split Tracking, donde hacemos una grilla como si fuera de 5 o de 8 cámaras, pero en esa grilla el cuadro más grande va a ser la imagen entera del campo, y los demás cuadros pequeños serán distintos puntos que están extraídos de este campo principal, donde podemos hacerle zoom y tener vigilado constantemente distintas regiones del campo principal para tener mayor detalle en distintos sectores. Esto, obviamente, como les comentaba antes, se puede utilizar con mayor eficiencia en sistemas de Ultra HD o 4K. Bueno, eso fue lo referido a lugares, a zonas frondosas. Pasamos ahora a lo que son los ambientes marítimos. Estos lugares, el principio, que principalmente perjudica a nuestros sistemas y ya es directamente al funcionamiento, no a la eficiencia, es la elevada salinidad que hay en el ambiente. Verán que en ambientes marítimos, ya sean plataformas offshore o en costas, hay fuertes vientos y tormentas que no solamente pueden perjudicar de manera directa a los equipos, sino que también debido a la alta salinidad que hay en el aire, aumentan la oxidación que tenemos de las partes metálicas que tengamos en nuestros equipos debido al cloruro de la sal. El cloruro de la sal hace que la oxidación sea mucho más rápida, o sea que actúa como catalizador. Y, de esta manera, el viento y las tormentas hacen que esta oxidación, además, se acelere más todavía, lo que nos lleva a tener que utilizar dispositivos especiales. Más que nada, con el tema de los housings o protecciones externas. Acá, como les comentaba, los problemas son las condiciones climáticas que nos pueden llegar a perjudicar, eso sí, en la parte de la eficiencia de las cámaras, ya sea porque nos lo dejan ver bien o porque un viento que está arrastrando distintas basuras que hay en el aire, nos puede llegar a pegar en la cama y correr hacia el ángulo. También reducen la vida útil de los dispositivos, y si no tienen partes mecánicas y son plásticas, también van a sufrir un deterioro muy grande. Esto nos lleva a que tengamos que hacer un mantenimiento más seguido y limpieza de estos equipos. Y, además, en caso de que no hayamos tenido en cuenta estas cuestiones y hayamos utilizado los dispositivos necesarios para este tipo de ambientes, en el caso de las plataformas offshore, esto nos va a traer un costo extra, que es innecesario en caso de que hayamos dimensionado bien el sistema. Acarregado por el transporte y la instalación, que son muchísimo más caros en este tipo de plataformas o en puertos. Finalmente, y para la solución, básicamente es invertir, tanto en tecnologías como en housings, que estén preparados para estas cosas. No hay demasiadas variantes más que las carcasas o housings, que son de acero inoxidable. Lo que tiene el acero inoxidable, como lo dice el nombre, es que no se oxida en realidad, no es que no se oxida, es que se oxida menos. Esta aleación lo que tiene es que cuando se corta o se le quita un pedazo, al entrar el contacto en la parte interna del metal con el exterior, se oxida rápidamente la parte de afuera, gracias al cromo que tiene el metal en su aleación, creando esta capa externa de protección, que suele ser más blanda estructuralmente, pero evita que esta acción corrosiva siga afectando internamente al metal. Por supuesto, hay que tener un mantenimiento programado de estas carcasas, porque no, si bien evita o alarga la vida útil de las carcasas, no son completamente inoxidables. Si dejamos un equipo inoxidable metido abajo del mar, a la larga se va a terminar oxidando. Lo mismo si están instaladas en las plataformas. Hay que tener siempre un plan de limpieza programado, ya sea mensual o bimestral, para que estos no terminen sufriendo desperfectos. Y es muy importante también tener una estimación de la tasa de fallas para reemplazar algún equipo, en caso de que sepamos que va a fallar dentro de un determinado tiempo. Por lo que les comenté anteriormente, más que nada para el tema de las plataformas offshore, que los costos de instalación y de mantenimiento y de transporte pueden llegar a ser muy elevados, y puede que los sistemas sean lo suficientemente críticos como para tomar estas acciones preventivas. Al igual que los programas de autopatrullaje que podemos implementar en domos, en costas más que nada, para poder cubrir amplios campos de visualización, ya sea para la parte de la costa como para la parte del mar, en caso de que queramos visualizar la llegada de naves o barcos. En Big Dipper verán que tenemos distintas soluciones para este tipo de cuestiones. Hay cámaras térmicas para visualización a largas distancias, o visualización a través de condiciones climáticas desfavorables. Tenemos cámaras también Starlight, como les comentaba anteriormente, para utilizar en lugares de baja iluminación. Y también estas mismas tecnologías las tenemos en cámaras contra casas de acero inoxidable. Están especialmente diseñadas para ambientes salinos e instalación en costas. Por acá tenemos una consulta en el chat. Los housing plásticos, si bien no se oxidan, tienen cierto deterioro, que no es corrosivo, pero con las tormentas, con la exposición solar, que es mucho más fuerte en este tipo de ambientes, el plástico se suele hacer pelota en las costas. Y por lo general se utilizan este tipo de carcasas. Fue una cuestión de la criticidad y la vida útil que le podemos llegar a dar a los equipos. Claro, el plástico se degrada mucho más rápido en estos ambientes. Pero bueno, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta en la balanza. Hay que poner, si la criticidad del sistema requiere que estas cámaras no sean cambiadas por un montón de tiempo, vamos a ir con las de inoxidable, ya que la inversión lo justifica. En el caso de que no lo justifique, porque tenemos una casita que da la costa y queremos tener vigilado la parte de la playa, vamos a poner dos camaritas de plástico que estén mirando y el día de mañana, si dentro de medio año o de un año se degradan, las cambiaremos porque son mucho más baratas. Pero bueno, como les comentaba anteriormente, hay que tener también en cuenta el objetivo del sistema y si se justifica la inversión o no. En cuanto a las zonas explosivas, como ya habíamos hablado un poquito anteriormente, hay que tener en cuenta la necesidad que hay que cubrir con nuestro sistema de vigilancia. La clasificación de la explosiva, la clasificación se da por una norma que tiene que ver con la presencia tanto de gases como de polvos explosivos que pueden haber en el área y también con el tiempo de presencia que tienen estos explosivos en el área. Van a encontrar que hay muchos tipos de clasificaciones como en todo hay una europea y una estadounidense que particularmente lo que hace es clasificar las zonas por el tiempo que hay explosivos presentes en determinada área y depende también de la densidad de este explosivo y hay otra clasificación que es la más usada que es la de ATEX que ya clasifica respecto al tipo de material y a la capacidad calorífica que tiene y a la temperatura de ignición que este material tiene. Después creo que acá más adelante aparece la certificación que tienen los equipos que trabajamos nosotros pero bueno en caso de que estén interesados les puedo enviar un enlace donde verán estas clasificaciones certificaciones que bueno es muy útil cuando tenemos que trabajar con este tipo de clientes. Finalmente también podemos orientar estos sistemas no sólo a la vigilancia y a la seguridad patrimonial sino también a la seguridad personal dado que son ambientes que pueden perjudicar a la salud de las personas ya sea por una cuestión de explosiva o por también lugares a donde no deberían ingresar y tenemos que tomar alguna alerta y prevenir a las personas de que no ingresen a estas zonas. Bueno los problemas acá que encontraremos son como estábamos hablando las mezclas de gases que pueden iniciar una explosión o un incendio las tareas de instalación que suelen ser mucho más complejas y complicadas y tienen que estar certificadas como acá nos comentaba uno de los compañeros se suelen pisar llenos en los conduits en los tubos donde van los cables como también ciertos filtros para evacuado de humedad o de posibles líquidos explosivos también entre los tubos después les voy a enviar como les decía además de un archivo con esta certificación un enlace web donde indica algunas prácticas que se utilizan en este tipo de áreas que si se tienen en cuenta van a poder captar este tipo de clientes y es muy importante porque además en el caso de las refinerías los pozos petroleros o ese tipo de empresas suelen casarse con determinados servicios terciarios de instalación de sistemas ya sea de CCTV o de seguridad de lo que fuere por una cuestión de que ya conocen las instalaciones les gusta y saben que trabajan de manera certificada y que trabajan bien y generalmente son empresas que están dentro de la misma región o zona hay casos hay un montón de casos de empresas que solamente trabajan para una determinada refinería por ejemplo y son las únicas tareas que tienen esa empresa o sea la empresa es terciaria y nació para trabajar para esa refinería y hay muchos casos de eso los he visto con un cliente que tenía una época en Petrobras en Bahía Blanca una empresa que lo único que hacía era trabajar para la refinería sin instalaciones eléctricas o algunas cuestiones mecánicas o una cuestión de afinidad que ya tenía con el personal y porque sabían que trabajaban entre las normas y tenían personal que tenía que estaba bien calificado así que esas cuestiones quizás no es tan difícil estar capacitados porque hay un montón de información en internet y nos permite abrirnos muchas puertas para estos tipos de clientes bueno acá para la solución es el uso no queda otra que usar dispositivos que estén certificados para el uso en este tipo de áreas el código que ven ahí que dice XD significa en el caso de las de las cámaras que trabajamos nosotros antidesplosivas de que la carcasa está diseñada para evitar de que posibles chispas o igniciones que hayan dentro de esta carcasa lleguen a la parte exterior y puedan iniciar algún incendio o una explosión eso significa que son carcasas antidesplagrantes también hay que tener en cuenta la instalación como les comentaba por personal calificado y también hay que tener medidas de seguridad extremadas o sea que hay que tener muchísimo cuidado de no de no de no producir ninguna ninguna iniciación o chispa que pueda llegar a iniciar algún algún evento como un incendio o algo por el estilo también es muy importante tener un monitoreo continuo de puntos críticos de un proceso y esto ya estaría orientado más a la seguridad del personal gracias a algunas cámaras que tenemos nosotros no solamente las cámaras para uso en áreas explosivas sino que pueden estar instaladas en áreas seguras y apuntando a algún área explosiva o alguna zona peligrosa podemos utilizar estas cámaras que tienen funciones de inteligencia embebidas para generar una especie de barrera virtual o de perímetro virtual de seguridad y programándolas para que generen alguna alerta audiovisual en caso de que alguien esté entrando a algún lugar que no está permitido al igual que los controles de acceso de personal que ya lo harían de forma directa en caso de que una persona no tenga los permisos o no esté clasificada para entrar a un determinado sector que puede llegar a ser peligroso lo podemos filtrar utilizando estos sistemas de control de identidad o de acceso por otro lado también podemos utilizar las cámaras térmicas con radiometría para hacer mediciones de temperatura en procesos y así generar alertas automáticas en caso de que alguna parte del proceso supere determinada temperatura y nos genere así una alerta por un punto máximo de calor que está teniendo alguno de los caños por ejemplo de vapor o de algún químico en particular que sepamos que no tiene que superar esa temperatura esto lo podemos lograr generando alertas automáticas con las cámaras térmicas y también las podemos utilizar por otro lado en caso de que sepamos que quizás alguna parte del proceso contiene gases a mucha presión y necesitemos estar monitoreando de que estos caños no tengan fugas con las cámaras térmicas también podemos lograr esto gracias a que nos permiten detectar en caso de que haya alguna fuga que el gas que se está despresurizando por lo general para los que no saben un gas cuando se despresuriza disminuye notablemente su temperatura lo habrán visto en aerosoles o mismo en los encendedores cuando tienen pérdidas que el gas que sale sale frío y en realidad no es que sale frío el gas que está ahí comprimido está a temperatura ambiente pero cuando se descomprime reduce de golpe su temperatura compensando esta pérdida de presión eso es parte digamos de la dinámica básica de los gases así que gracias a las térmicas también podemos estar detectando fugas en procesos que sean críticos y obviamente que justifiquen el gasto del uso de este tipo de cámaras finalmente orientándonos ahora a ambientes industriales estos más o menos tendríamos que tener las mismas consideraciones que teníamos en el caso de las zonas explosivas solo que ya no tanto por cuestiones de incendios o de gases combustibles sino por el lado del uso de maquinarias que puedan lastimar a las personas o poner en peligro la salud de las personas ya sea por cuestiones mecánicas por cuestiones eléctricas de alta tensión hay que tener en cuenta la distribución que hay en la planta para disponer nuestro esquema de seguridad y de cámaras y la disponibilidad también de infraestructura que vamos a tener dentro de una empresa o de una planta porque por lo general estos ya tienen un determinado cableado de cables tanto de enlaces de señal o de red y siempre que nos querramos meter a instalar algo nuevo tenemos que tener en cuenta que no les podemos llenar todo de cable porque simplemente por una cuestión de que no nos van a disponer del poco espacio que ellos tienen para poner todo lo que nosotros tengamos que poner es por eso que es muy importante utilizar los puntos más críticos o se instalar en puntos más críticos para protección tanto de las personas como patrimonial de la empresa bueno y los problemas acá principalmente serán los riesgos de seguridad de personal como les comentaba antes por la salud tanto por altas temperaturas por accidentes mecánicos por químicos que pueden llegar a perjudicar de manera respiratoria o o por contacto con la piel o con los ojos y también el tema de los transitores de corriente esto es lo que les comentaba anteriormente que pueden perjudicar a nuestro sistema de seguridad debido a cambios bruscos de corrientes que influirán induciendo ruido en nuestro sistema de seguridad es por eso que para eso se utilizan estos aisladores de masa o ciertos cables mallados para evitar que estos ruidos interfieran en nuestras señales de video y perjudiquen a las grabaciones que tengamos como podemos solucionar esto al igual que les comenté para las refinerías lo que haríamos sería implementar barreras virtuales con las cámaras utilizando las funciones de cruce de línea para automatizar indicaciones deberíamos utilizar equipamiento certificado para uso en determinados lugares quizá la temperatura es muy elevada también podemos hacerlo utilizando unas carcasas o housings que estén refrigeradas por ejemplo o que tengan una protección extra para disipar todo ese calor o que tengan una constante térmica mucho más elevada y que este calor no sea perjudicar al dispositivo y también por supuesto y acá un poquito nos sirve en caso de que estemos casados con determinada empresa para hacer un mantenimiento programado justificado de estos sistemas para hacer un dinero extra por supuesto y tener un monitoreo mucho más profesional de todo el sistema que estemos instalando al igual que en el tema de las refinerías al tener muchos procesos tanto químicos como de líneas de producción podemos utilizar un sistema SCTV para vigilar estos procesos en el caso de desperfectos dentro de un proceso químico para detectar elevadas temperaturas o fugas gracias a que con las térmicas podemos ver tanto lugares calientes como muy fríos y finalmente para el tema de la restricción del personal para que no cualquier persona vaya a un sector que no esté autorizado dentro de determinada planta de lo que puede poner en peligro su vida tanto su vida como la de otros utilizamos por un lado las barreras virtuales para las regiones a las que no debería ingresar nadie como también un control de nivel de acceso con un sistema de acceso bien configurado con todos los permisos necesarios para determinado personal en Big Deeper contamos como ya les venía contando con cámaras térmicas inteligentes con radiometría acá verán algunas imágenes en particular donde se utilizan para medir por ejemplo temperatura en motores o en caños de procesos o mismo en una línea de producción de una bebida para ver para hacer una videoverificación remota de que envases están cargados o cuáles no o mismo para hacer un sistema de control de calidad también pueden llegar a ser útiles también podemos utilizar los sistemas de control de acceso de DAJWA que se pueden integrar con las cámaras de video para hacer una videoverificación de determinados accesos y así una persona podemos poner una persona que esté exclusivamente dedicada a brindarle acceso de manera remota y verificar no solamente por la tarjeta o por la huella digital sino también a través de una imagen que se elevará en la pantalla de manera automática en un pop-up de video y nuestro operador le podrá dar permiso o no a determinada persona para que acceda al sector al que quiere ingresar bueno eso fue todo por la presentación de hoy habrán visto que a diferencia de las otras nos orientamos más por el lado del problema no tanto por el lado de productos de lo que trabajamos en Dazgua y en Signus obviamente nos ponemos a disposición para cualquier tipo de proyectos de este tipo de índole que pueden llegar a tener quizás una vuelta de tuerca en lo que es el diseño y la ingeniería y así poder ayudarles con el relevamiento de las necesidades el asesoramiento la especificación de lo que pueden llegar a necesitar para un correcto funcionamiento y que no tengan problemas a futuro y aconsejarlos en cualquier cuestión para este tipo de proyectos tenemos una casilla especial que es proyectos arroba bigdipper punto com puntuar en caso de que tengan algún proyecto en particular pueden escribirnos ahí no tengan miedo y cuenten con nosotros para cualquier tipo de instalación que requieran hacer que quizás estén medida en duda o piensan que no pueden llegar a lograr porque está fuera de su alcance cuenten con nosotros para eso y bueno vamos cerrando en caso de que tengan alguna consulta vamos a dejar un espacio un pequeño espacio ahora para preguntas si tienen alguna consulta en particular por alguno de los temas que estuvimos viendo vamos a dejar algunos minutos acá para que puedan hacernos a través del chat como les dije en un principio por favor traten de seleccionar en enviar a para que se envíe a todos los que estamos acá en la reunión y podamos evacuar dudas de manera conjunta ¿no? 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 Acá nos consultan dónde podemos certificarnos para trabajar en este tipo de ambientes. Creo que hay distintos cursos que dan, las compañías que dan estas certificaciones, tanto Astex como la IES. Hay algunos cursos web también que dan, pero también sé que hay una parte práctica que hay que ponerse a prueba. No lo tengo ahora a mano ni en mente, pero te puedo llegar a averiguar. Les pido, eso sí, creo que acá me quedan cargados los correos de todos. La idea es después poder enviarles, como les comenté anteriormente, este machete o enlace a las normas tanto de protección ambiental como de certificación para áreas explosivas. Y si yo voy a encontrar algo de información de lugares o instituciones que puedan certificarse, tanto personal como sus herramientas y el material y las instalaciones que ustedes hagan, se los voy a estar enviando. Acá me consultan por el catálogo a este tipo de cámaras específicas. Lo vas a poder encontrar en la página de Adascoa. Si bien nosotros no trabajamos toda la línea de Adascoa porque es muy extensa la cantidad de productos que tienen, tratamos de cubrir los que tienen mayor incidencia en este tipo de sistemas. Y te voy a pasar ahora un enlace a través acá del chat para que puedas ver los modelos de cámaras térmicas y de cámaras anticorrosivas que tienen. Si bien no tenemos stock de todos los modelos, tenemos bastantes acá, ya hemos trabajado con varios sistemas de estos. Y en cualquiera de los casos, de ser necesario, podemos traer cualquier modelo de los que se encuentran en la página a pedido. Así que en caso de tener algún proyecto donde requiera alguno de estos tipos de cámaras, podemos traerlos a pedido. Obviamente va a tener cierta demora porque es lo normal para cualquier tipo de importación que se quiera hacer. Ahí verás en la primera la parte de anticorrosivas que se utilizan en ambientes marítimos. Básicamente son las mismas cámaras, pero con carcasa de acero inoxidable 316. Y acá me hacen una consulta por el Smart PCS. Sí, decime Pablo, que te puedo ayudar. Y para los que ya están retirando, les envío un saludo y que tengan muy buen día. Y gracias por asistir a este curso. Gracias. Gracias.